¿Cómo está usted? Yo soy Pepe Tachas o José Cruz Almonte, como mejor lo desee. Y estamos en la Escuela de Escribidores o de Escritores. También en usted está la elección. Estamos cercanos al fin de año y los fines de año son muy reflexivos. Fíjese que se viene este tiempo en el que nosotros hacemos una especie de... ¿Cómo decir? Hacemos una especie de pacto con el futuro y se llama propósito. Este pacto con el futuro, a veces lo honramos y lo llevamos a cabo. Ahora, a veces no podemos llevarlo a buen término. Sin duda alguna, los propósitos, mientras más grandes son, mientras más elementos requieran, pues nos va a llevar un poco de mayor trabajo y atención para completarlos. En el taller que yo he dado a lo largo de mi vida, yo descubrí que hay una manera de ayudarnos para cumplir todos estos propósitos. Y miren, si nos ponemos un propósito difícil, pues va a ser difícil conseguirlo. Sin embargo, esta palabra, vamos a hacerle una trampa. ¿Y qué sucede si en esta trampa decimos que difícil es sinónimo de...? ¿Qué es lo que cambia el punto de vista, el punto de partida? El estado de ánimo. La palabra difícil pareciera que lleva en sí misma la nota de no lo vas a conseguir y lo entretenido pareciera que es como un mar en el que nos vamos nadando de muertito por usar una metáfora y en algún momento vamos a llegar a donde queremos. Bueno, estos propósitos que usted hace, yo le pregunto, ¿los cumple o no los cumple? ¿Honra ese pacto con el futuro o no? Sin duda alguna no pasa nada, porque así hemos pasado año tras año y año tras año y pues aquí seguimos. Fíjese usted que para cumplir un propósito se necesita tener poder. ¿Qué es el poder? Pues la capacidad para hacerlo, de poder. Si mi propósito es levantar este gis arriba de mi cabeza, pues yo debo tener poder, fuerza para hacerlo. y entonces cumple mi propósito. Si mi propósito fuera hacer que este gis llegue a la luna, pues no tengo el poder, no tengo la fuerza y necesitaría un de muchísimos pasos más para hacer que llegue. Y si la NASA me abriera la puerta, si la NASA me dijera que subimos a este gis, a su equipaje del siguiente astronauta que va a la luna, pues entonces tendría que llevarlo. Pero yo debí de haber hecho muchísimas acciones difíciles o entretenidas para lograrlo. Bueno, yo necesito tener poder. Y mire, también necesito tener sabiduría. Necesito saber la información y el conocimiento puestos en marcha para un bien se llama sabiduría. Yo necesito poner mi conocimiento y mi saber en marcha. Entonces yo tengo poder y sabiduría. ¿Qué otra cosa necesitaría necesitaría yo para esto? Yo necesitaría tener voluntad. para hacerlo. Querer hacerlo. Saber hacerlo. Poder hacerlo. Y a esto se parece mucho cuando emprendemos nuestros propósitos o planes de escritura. Quiero escribir un cuento. No puedo porque todavía no domino la oración simple. los gerundios se me vuelven aquí un problema. Utilizo demasiados adjetivos o adverbios y eso en lugar de clarificar mi prosa la complica a más no poder. Sé lo que quiero decir. Quiero decirlo. Tengo voluntad. bueno mire el poder lo podemos compartir en este en este en estas clases virtuales cuando vamos aprendiendo pequeñitas cosas. La sabiduría la podemos encontrar también en estas clases virtuales si usted quiere poquita pero hay poco a poco pero el querer la voluntad el entusiasmo ese es un asunto personal. usted tendrá que encontrar ese entusiasmo y mire un propósito no solamente necesita esto también necesita mantenerse en el tiempo y esto se parece mucho a cuando queremos hacer ejercicio tampoco no le ha pasado que brinque el año y dice hoy si voy a hacer ejercicio y entonces estoy muy entusiasmado estoy muy emocionado y empiezo el primer día todo propósito tiene por aquí infinidad de despropósitos por decirlo algo de algún modo estos despropósitos nos van a decir no le sigas un despropósito es la comodidad pues porque me voy a levantar a las cinco de la mañana a hacer ejercicio no mejor le sigo ay ya almorcé no mejor en la tarde no ya es muy tarde no tengo tiempo y ya no regresé a hacer mi ejercicio ya no regresé a escribir mi cuento ya no regresé a seguirle al capítulo siguiente de mi novela que estoy escribiendo le sucede bueno el entusiasmo en términos de tiempo es muy efímero si este videíto a usted la emociona mucho o lo emociona mucho pues le puede durar un día dos tres y no se va a sostener en el tiempo ni el poder ni la sabiduría ni el querer ¿qué necesitamos? ¿cuál es el gran salvador la gran salvadora para esto? la disciplina y aquí es donde entra el dicho no le die sin etinea el latinajo todo un día todos los días hay que escribir para que a pesar de la voluntad escribamos para que a pesar de la voluntad caminemos para que a pesar de la voluntad hagamos ejercicio para que a pesar de la voluntad sonreamos si estos fueron nuestros propósitos le hago un resumen de todo este rayadero usted necesita poder sabiduría y voluntad este triángulo necesita mantenerlo en el tiempo ¿y qué le va a ayudar? la disciplina y la disciplina le hará cumplir sus propósitos y también sea inteligente y haga propósitos que pueda llevar a cabo no con dificultad así con entretenimiento si este entretenimiento se vuelve tormento vamos a la disciplina porque el tormento matará la voluntad ocultará la sabiduría y nos hará creer que no podemos espante a todos esos despropósitos y espero que a partir de enero usted consiga todo lo que se proponga le ayuda a un cuaderno nuevo hermoso que ya se fue a comprar y le ayuda a una pluma mágica hermosa que escribe como ninguna para esto nos estaremos viendo en este siguiente 2024 yo soy José Cruz Almonte soy Pepe Tachas y estamos en esta escuela de escritores o de escribidores según usted lo desea de escritores que es de escritores que es lo desea y lo desea lo desea Gracias.